Si así cala pa' salir, una combi nueva que mató Y su cartera guarda cinco mil, solo busco un mismo puta como yo Ahora que te tengo enfrente no me vas a correr Esconderte no puedes, dime qué vas a hacer Ella es mi favorita, nadie la controla Adicta el sexo, me quita la pistola En la cama una diabla, bien sucio me habla No comas mierda, ven mátame Ella es mi favorita, nadie la controla Adicta el sexo, me quita la pistola En la cama una diabla, bien sucio me habla No comas mierda, ven mátame Ella es mi favorita, entre todas las gatas Miles le tiran y no ganan por más que tratan Yo no soy de Boston, pero si subí papa Una vida de reyes sacado del sello la tapa Viajes a París o viajes a Europa La relación va bien en popa, entre cena y compa Se muere el que la toca o se muere la que conmigo chota Ella gasta cinco mil, pero ya perdí la cuenta Ella sabe lo que hago pero nunca lo cuenta Todo el mundo la mira, ella se ve suculenta Miles de comentarios y nada de lo que comentan Actívate bebé que voy Esta noche yo me puse pa' matarte Tú sabes que un bellaco soy No lo pienses porque se hace tarde Ella es mi favorita, nadie la controla Adicta el sexo, me quita la pistola En la cama una diabla, bien sucio me habla No coma mierda, ven mátame Ella es mi favorita, nadie la controla Adicta el sexo, me quita la pistola En la cama una diabla, bien sucio me habla No coma mierda, ven mátame Ella dice que yo me pongo con mi mierda Le pongo una porcha y le regalé una hacienda Siempre derecha, nunca de izquierda Ven la foto y nos parecemos Pablo y Griselda Blanco, los chavos en carleta, nunca en banco Ella combina los zapatos en oro con mi franco Yo bugatti, ella me lambo Sigo siendo su king sin tener el mambo El toque, esta vez junto al bebote Ustedes le casino dinero en póker Desayuno en full rocker Siempre furacho, nunca full locker El privilegio de comérmela con tanto esto Que le like, el favorito de tu mai Mami yo soy tuyo y tu eres mai No pasen de la reya, yo mando y te caes La reto la combino con to' la rich and fly Sassy Carla va a salir Una combi nueva que mató En su cartera guarda cinco mil Solo busca un higua de puta como yo Ahora que te tengo enfrente no me vas a correr Yeah Esconderte no puedes, dime que vas a hacer Ella es mi favorita, nadie la controla Adicta el sexo, me quita la pistola En la cama una diabla, bien sucio me habla No coma mierda, ven mátame Ella es mi favorita, nadie la controla Adicta el sexo, me quita la pistola En la cama una diabla, bien sucio me habla No coma mierda, ven mátame Ey, 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 ey Maximus Well Y Miguela, Maximus Well Ya que si bello baby El bebote Yo yo soy un bombón Los de la vuelta de Ramovi Este pa' lo tuyo bebecita Que se me jodre pa' la hormiga De Vic Maitel Ajá Nacho Pauta Para Andrés De Yaya Vistazo Ey Jovecima, no jovecima bebecita Baby Jovecima, no 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 jovecima, Gracias.